Dos jóvenes, un cacereño y otro ucraniano han creado Yendo una aplicación para hacer planes creando un espacio de convivencia para acercar a las personas, así como para compartir experiencias y pasar tiempo juntos. Al final a todos nos gusta hacer cosas nuevas y conocer gente con nuestros intereses y lo que faltaba es un espacio en el que sea muy sencillo hacer cualquier propuesta, vender las entradas o organizar un movimiento social para cambiar cualquier cosa que no nos guste. Una aplicación que se puede encontrar tanto en Apple como Android y para la que solo hace falta crear un perfil y se empieza a subir cualquier actividad para que la gente se apunte. Así se crea una comunidad que aunque se encuentre a través de una pantalla invita a la gente a salir y conocerse. No para estarte pegado al móvil y ver lo que están haciendo otros pero quedarte tirado en el sofá sino salir del sofá y ofrecer lo que más te gusta hacer. Días gastronómicos, conciertos, venta de entradas o acudir a eventos deportivos. Todo tipo de planes para salir de nuestra zona de confort. Que utilicen la aplicación para salir de la pantalla, para conocer gente nueva, para explorar nuevos sitios. Una aplicación que ya cuenta con alrededor de 5.000 usuarios y que surgió de una idea durante la pandemia tras darse cuenta de que era muy complicado encontrar actividades que hacer, conocer y dinamizar un poco la vida.